Música Vaya teniendo cuidado si está engañando a este criollo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se ha hecho pa'l zorro Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se ha hecho pa'l zorro Si me engañó en la cuadrera, la barba pongo en remojo De solito compadre, está acabándose el pozo De solito compadre, está acabándose el pozo Es el que lleva la rienda, mejor que no se haga el tonto Yo le confié en mi caballo, y él le ha bailado los ojos A los que juegan torsión, hay que bajarlo de lobo En el valle calchaquí, toma un vino y alegrate Entonces podrás decir, que el cielo está en campayate Entonces podrás decir, que el cielo está en campayate A veces su agua, el duende del remolino Y el sol en el medanal, enciende la luz del vino Y el sol en el medanal, enciende la luz del vino Acaso por ser mujer, me embruja la serenata Y vuelvo por un querer, que me ata y que me desata Y por la estrella, ilusión de un querer Se encanta mi corazón Por donde andarás mujer, que nunca te he vuelto a ver Pero yo sé, que has de volver, por esto es pago otra vez Pero yo sé, que has de volver, por esto es pago otra vez Al despedirte de mí, me has prometido volver A lo mejor, por otro amor, me has olvidado mujer A lo mejor, por otro amor, me has olvidado mujer Ay, si pudieras saber, donde te puedo encontrar Para decirte, que también yo jamás te podré olvidar Para decirte, que también yo jamás te podré olvidar Con una guitarra y nada más Yo vengo a decirte, que también yo jamás te podré olvidar Yo vengo a decirte, donde soy Que es para mí una bendición Que es para mí una bendición Que guerra me ha dado este cantar Que es para mí una bendición Se acaba la samba y ahora sí No quiero que haga falta, ni aclarar Me saco el sombrero y vivo aquí Que eso de salta y pa' que mar Me saco el sombrero y vivo aquí Que eso de salta y pa' que mar Señor